Mi nombre es Carolina Simón, soy de Argentina, artista visual. La obra que hice para la exposición aquí en el mar de Guayaquil se llama Arquitectura Steel. Trabajo con el concepto de los espacios de poder y cómo impactan en nuestros modos de habitar y de socializar y en el ciclismo de los sujetos que habitamos y recorremos las ciudades. La obra está compuesta por una fotografía impresa en lona vinílica y un collage y una intervención en muro con impresiones digitales, pero también como trabajo a carbonilla y un oficio más fino, pintura, dibujo, que van componiendo junto con un objeto la totalidad de la instalación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!